¡Suscríbete al canal! 6 mods, porque estos dos están desactivados, que son los que utilizo simplemente cuando quiero probar cosas, ¿vale? Es para ponerte ítems gratis. Nada más, pero esto no lo uso normalmente. Tengo el mod de compatibilidad, que son simplemente mods herramientas que tienen que estar instalados para que algunos mods funcionen. El external item description, que es el que muestra la descripción de los objetos. Me lo preguntáis un montón y me decís que me lo puedo poner en español. No me interesa ponerme en español. La verdad, me gusta así en inglés. Aunque a veces digo... Aunque está en español, ¿no? No, no, está en inglés. Alpha API, lo mismo. Herramienta, herramienta, herramienta. Always Boss Rush, Always Hash, para que se abran siempre. Battle Super Secret Rooms, ¿vale? Que esto es el que actualiza las salas supersecretas. Las hace un poco mejores porque las actuales son una auténtica mierda. Las Super Secret Rooms del Isaac Vanilla son basura. Better Minimap, que lo único que hace es eliminar el recuadro que rodea al minimapa. Keystone Stage API, también es una herramienta para que funcionen los niveles mods. El mod de Fienfolio. El indicador de Holy Mantle, que sale arriba en un cuadro... Como un... ¿Cómo decirlo? ¡Joder! Un trazo blanco, perdón. Coño, no sé hablar. Lost and Forgotten, lo voy a dejar instalado porque me gusta bastante. No Jam, que es para que no se te rompa la máquina al donar, aunque se sigue rompiendo, no sé por qué, igual es tabú. Cornucopia, es un mod que me he instalado hoy, ahora mismo, que lo que hace es introducir nuevas comidas, ¿vale? Creo que introduce como 8. Introduce un chocolate, un nabo y una pizza, creo. O sea, introduce creo que 8 diferentes, que simplemente pues dan vida, dan corazones de alma también, algunos dan daño, cosas así, ¿no? El re-hud, que es el hud que yo utilizo, yo no utilizo el de Isaac Vanilla, utilizo el re-hud. Y Bug Fizzet, que también es una herramienta que elimina bugs y cosas así. Así que me parece una run con Eden, me apetece mucho hacer una run con Eden, ¿vale? Yo, los personajes de Fiendfolio, bueno, el personaje de Fiendfolio, que es el Fiend, no lo voy a jugar, no me gusta nada, me parece una auténtica basura. Divided no me gusta, Joseph, por mí que le peguen un tiro. Monito, si me gusta, ¿vale? Pero ya lo jugamos, así que quiero jugar simplemente una run con Eden, a ver qué tal va esto. ¡Hostias! Hemos empezado con la bola y con Cricket, ¿qué es esto? Hemos empezado con Cricket, Heat y la bola. ¿O vosotros? ¿Os parece normal este comienzo, tío? Eso sí, velocidad proyectil muy baja. ¿Ocho de Tier Delay? ¿Puede ser el comienzo más bestia que he tenido nunca? ¡Hostia! Y también tengo el de lágrimas penetrantes de vez en cuando, el Trinket. Escúchame, creo que es el comienzo más bestia que he jugado, ¿eh? ¡Oh, qué habitación más bonita! ¡Qué habitación más bonita! Que el Let's Baby está muy bien, ¿eh? ¡Eh, roca marcada! Yo fui en folio, lo jugué una vez en directo, ¿os acordáis? Pero no le di más oportunidad, lo jugué muy poquito. Va, roquita marcada. Voy a pegar un poco todo, ¿no? Voy a picar la pierna, ya. Cricket Head, tío. Y encima la bola esta de... Que te revela el mapa, ¿sabes? Te revela el mapa, te da un corazón de alma. Un poco locura este comienzo, ¿eh? ¡Ay! Hostia, esta sala es bastante asquerosa, ¿no? Con las arañas y no poder moverte. Hostia, esta habitación es bastante asquerosa. Bueno, he perdido el corazón de alma que he cogido la roca. Hostia, esta habitación es horrible, madre de Dios. Vale, gracias. ¡Uy, va! ¿Y estos cerdetes? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ay! No quería meter dinero, lo siento. ¿Estos cerdetes darán algo? ¿Se pueden romper? Ah, pues sí, mira, dan dinero. ¡Qué guay! Esto no puedo cogerlo porque está dentro del layout... Esto es de los Unforgotten, que es el objeto para poder ir al boss secreto. Está dentro del layout de la tienda nueva de... De Finfolio, ¿sabes? Qué pena no poder coger esto. Vale, vámonos. ¡Honeydrop! Hostia, qué asco. No sé qué hace este boss. No lo recuerdo. Vale, dispara las lágrimas. Acaba de soltar su propio aguijón, ¿no? Que el aguijón lo que hace es ir volando tirando moscas. Ah, que ahora se mueve, ¿no? El tonto. Ah, es una basura de boss. Acabo de hacerlo mal. Tenía que haber tirado la bola en el piso de abajo. Soy imbécil. Sí soy. Tenía que haberla tirado aquí para revelar el mapa, pero bueno, soy retrasado mental. No pasa nada, chicos. Ya lo sabéis, se sobra. Estos enemigos nuevos son de los Unforgotten, creo, ¿eh? Los Marshmallows estos. ¿Esto qué hace? Ah, vale. Dispara lágrimas. Ok, no me voy a confiar. Todavía no conozco el mod del todo, ¿eh? El Fiend Folio no conozco casi nada. Vale, esos tiran... ¡Hostias! ¡Qué guapo he hecho! ¡Qué guay este es enemigo, ¿no? Cuidadito. Vale. Tratamiento experimental puede ser una troleada, ¿eh? Coger esto y que me baje el daño y me suba Tier Delay o algo. Esto puede ser una troleada muy vasta. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo coger eso. Me da mucho miedo coger eso. Es que pudo perder los siete... ¡Joder! ¡Uy! La batería, gracias. Vale. Eso, que puedo perder el daño y el Tier Delay que tengo. Así que... Es que qué va, tío. Arriesgarse... No me parece worth it, ¿eh? Aquí tenemos una habitación secreta. Podríamos... Podríamos entrar a ella. Sí, de hecho voy a entrar a ella. Mmm, la pocket chip no está mal, ¿eh? Some doors require a blessing carry them with you. Probabilidad de un 50%, ¿vale? De hacer aparecer un pick-up extra de los enemigos o nada. Nada. Ah, perdón. Extra pick-ups or nothing o enemies. Esto es de los cofres, ¿no? O de las habitaciones. No, no me la va a llevar, tío. Ahí, voy a limpiar la de abajo. Me duele un poco la espalda. Uf. Vale, la habitación súper secreta no puede estar aquí. Si tuviera más vida, tío. Hay más corazones por ahí, pero... ¿Esto qué hacía? ¿The Stars? Me llevaba a la sala del tesoro. Hostia, de verdad. Dejar una jeringuilla ahí me duele en el corazón. Pero es que, te lo juro, voy a cogerla y voy a perder daño, tío. Si pierdo daño o Tier Delay, me va a doler en el Cocorito, ¿eh? Oh, qué maravilla. Mierda. Aquí tengo esto. Y aquí había otro medio corazón, ¿no? Uh, las gafas. Las gafas, ¿qué hacían, tío? Más 13 monedas. Ah, es verdad. Es verdad, cuando entras en una habitación, te quita tres monedas y las ponen en el suelo. Y caminarse ahí hasta la velocidad, ¿no? Y recolectar las monedas va haciendo daño a los enemigos. Ese objeto está muy guapo, ¿eh? A mí me gusta bastante la esto. Ah, tenía adentro la bomba esa de Bomberman, esa. Que explota en línea recta, creo que era. Vale, la moneda. Me la voy a comprar, ¿eh? Me la voy a comprar. Las cool sunglasses. Estas arañas, ¿qué hacían? Vale, disparan fuego, pero bastante fuego, ¿no? Ok. Eso hace daño a los enemigos. Este piso es todo fuego, ¿no? Y llamas y el puto infierno. Vale, a ver si puedo conseguir un poco. Forzar un poco el Vegard. ¿Dónde estaba? Aquí abajo, ¿no? Supermagnet. Supermagnet. Oh, el Sintol. Ahí, vale. Estamos obligados a llevarnos lo otro, ¿eh? Creo que estamos absolutamente obligados a llevarnos lo... La otra jeringuilla. Nada, chicos, me arriesgo. Mira, me ha subido el Tier Delay. Dos. Bueno. Estamos en ocho, ahora en diez. No está mal tampoco, ¿no? No es una mala pérdida. Eh... Quince monedas. ¿Puedo hacer algo con ellas? ¿O puedo invertirlas? Vale, dame esto. Dame esto. Y... ¿Me compró batería? Why not? Yo voy a comprarme otro corazón para ponerlo en la máquina. Sí, me lo voy a comprar. Pa, 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 pa. Dos jeringuillas. A una de Spoon. Nos ha subido el Tier Delay, pero no nos ha quitado daño. Lo cual es maravilloso. Ahí va, que he empezado a perder. Bueno, he echado otro. ¡Bleh! Mmm, me come las llaves. Aunque tenga el dorado. Vale, vámonos. Un corazoncito. Vamos a meterlo, por si acaso. Igual se rompe. Con medio corazoncito. Igual se rompe, ¿eh? Nope. Vale, pues nada, vámonos. Suficiente min max, ¿no? Corazón no hay. ¡Hostia! Que no recuerdo qué hace este tío, ¿eh? ¡Ah, que explotan! ¡Ah, maravilloso! No quiero morir, ¿eh? Vale. ¡Uf! Me he tirado el... El coso este. Del mapa. Para llevarme el corazón de alma. Que si no, me podía haber muerto, ¿eh? Perfectamente. Bueno, esto es una porquería. Pero bueno, no pasa nada. El cuchillo de mami. Un corazoncito. A ver, el cuchillo de mamá es free wind para mí, ¿eh? Con nueve de daño. El cuchillo de mamá es free wind. Vámonos. Tenemos... Vale. Estamos un poco jodidos, realmente, ¿eh? Corazón de alma y corazón de esto, nada más. Si le doy un corazón de alma a este, puede darme el otro trozo. Tendremos dos. Quítame la tira de la cara esa. Gracias. A ver, hay un problema y es que no veo. Vale. Uy, qué guapa la habitación esta. Cuchillo de mamá es free wind, tío. La cabeza de Bob. A ver, hagamos una cosa y poner el cofre aquí. Para reventarlo con el activo. Ya que no tenemos bomba. Ahí, perfecto. Pum, 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 pum. ¿Qué era esta caca azul? Vale, fantástico. Voy a ir con calma, ¿eh? Porque entre que no conozco los layouts nuevos y los enemigos... Eso ha sido bastante... XD, ¿no? Me refiero a que acaba de pasar, que me ha explotado. ¿Qué son estos enemigos? ¿Estas cacas qué son, tío? Salen bichillos de ellas, ¿eh? Tenemos el sistema de corrupción, ¿eh? De maldición, que diga. Mira, ahí me ha dado uno. Creo que me voy a instalar el curse disabler. El que me elimina las maldiciones. Porque, total. Para que las... ¡Joder! Para que las quiero ya. O sea, me complico el juego para nada. Porque simplemente estamos jugando ya for fun, prácticamente. Bad bombs. Cinco bombas. Explosiones, vale. ¿Qué es esto? Glass de 6. Mimic de 6. Break after use. ¡Uh! ¿Te dan el de 6 por si quieres relolear esto? Pues sí lo voy a relolear. ¡Oh! ¡Mama! Sad onion. ¡Qué chiquito! ¿Vale? ¡Qué chiquitos! Esto es las stem cells, ¿no? Bueno, sí. Me lo va a llevar. Porque ya el otro trinket no me vale para nada. Para estos enemigos, ¿qué hacen? Tiran como una nube. ¡Ay, señor! Con la maldición esa, ¿eh? Me va a acabar muriendo. De hecho, creo que los últimos tres impactos que he recibido han sido de maldición. PhD... A ver, PhD no estaría mal. Cuidado, ¿eh? No es que sea el mejor objeto del universo, pero... Mierda. ¡Qué cagada! Invertir en PhD igual no es la mejor idea del universo, ¿no? Por lo que veo. De lobers, en serio, tío. Bueno, espérate. Vamos a ir a comprar... Esto. Me da paliza, le he metido, ¿no? La Godhead... Uf, la Godhead estaría guay... Nada, paso. No vale la pena. No vale la pena la Godhead. Dios, voy con dos de vida, tío. Cuevas dos... ¿Cuevas dos? ¿Cómo que cuevas dos? Cellar uno, Burning Basement, Fluided Cave uno, Cuevas dos... ¿Se están alternando? Pero se están alternando mal, ¿no? Telepills. ¡Oh, qué porquería! ¿Qué pasa si ahora vuelvo a coger eso? ¿Tengo que hacerlo? A ver. ¡Qué cagada, ¿no? No, pero... Esto... ¡Ay! De testeo, ¿vale? ¡Qué tiendas más raras! Esto es porque se combinan la de Lost and Forgotten con Fiend Folio, ¿verdad? Cuidado con este. Cuidado con el de la maldición. O la corrupción, como queráis llamarlo. Ha sido una cagada bastante gorda coger la tijera. Porque podría estar cargando la bola, ¿sabéis? Y sacando vida. Voy a por mi bolita de cristal. Sí. Hay que limpiarlo. Otra vez. Vale. O sea, si coges y sales... Y dejas un objeto en el pedestal... Cuando vuelvas tienes que volver a hacerlo. Justice. Uh, corazón azul. Gracias, tío. Es que estoy muy jodido, ¿eh? De vida y de todo. Uh, qué habitación, ¿eh? Como te empujan hacia los pinchos. Si consigo un corazón más, podría utilizar la máquina de sangre. Gente, a vosotros no os gusta el cuchillo porque a mí me encanta, ¿eh? A ver, puedo utilizarla ahora, la máquina de sangre. Pero no le va a sacar partido, ¿no? Porque solo hay corazones enteros. Tengo The Lovers, que son corazones enteros. Entonces, como que no le sacaré provecho del todo. Vale, la llave roja solo puedo elegir una sola, ¿no? Solo puedes elegir una, ¿izquierda o derecha? Porque se rompe la llave. Y por supuesto no será el compost. El compost es un asco. Ok. Fantástico. Encima se abre solo el cofre. Oye, esto me viene muy bien. El Endless Nameless. Porque si utilizo una píldora, me puede dar otra. O sea, si la consume, hay una probabilidad de que me la reponga, ¿sabes? Y si es una píldora buena, por ejemplo, Health Up, me la repone. Uy, espérate. Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda. Ay, podría haber utilizado el barril para crear un puente. Mmm, la runa. No puedo coger estos corazones negros, ¿no? Con una bomba quizá pueda. ¿Se podrán romper? ¿Esas calaveras? Dame esto. Dame esto. Y como tengo PHD, sabré que es esto, ¿no? Speed Up. Speed Up no me interesa mucho. A ver si puedo romper esas calaveras. Ok. Oh, qué tranquilo me siento ahora. Con tanta vida. Ahora me siento muchísimo más tranquilo, ¿eh? Está agobiado. Full Health. No, me llevo la Black Rune por si no me gusta el tesoro. Oh, puedo comerme eso. Ay, también tenemos el compost para comernos. Vale. The Full. Esto no estaría mal, ¿eh? Mira, una de Tier Delay y cositas. Roquita marcada, acabo de verla, ¿eh? Gente, ¿no os parece otro juego con estos mods? Aquí es otro... ¿Qué coño, qué coño? ¿Qué han hecho? Es otro juego totalmente, ¿eh? Por cierto, ya sé que si cojo las monedas, hago dan y tal, pero a veces me basta con matarles yo mismo. Un enemigo nuevo, a ver qué hace. A ver, haz algo. ¡Ah, loco! A ver, ¿qué es? Ah, vale, vale. Invoca vampiros, murciélagos y cae en... Vale, en picado. ¡Uy, pillen boy! Un poco mierda, ¿no? Bueno, si me das una suelta, un poco están mierda. Tengo mucho dinero. ¿Podría cogerla? Bueno, no sé. ¿Vale la pena la mitra? ¿Esto qué era, por cierto? Speed up. Nada, yo creo que no vale nada la pena. La sala súper secreta, ¿dónde puede estar? Ay, perdón. ¿Aquí abajo, quizá? ¿Qué sala súper secreta es esta? ¿No funcionan o qué? Steven Leaf. Hay Priestess. Bueno, dámelo. Qué clases, ahora súper secretas es esta. Vaya timo, ¿no? Vaya robo. Ay. Dunk Depths. Dunk Depths 1, ¿verdad? Sí. Joder. Mmm, el Joker. Oh, qué mierda. Más grande. Bueno. A ver, esto está bien. Rotten Baby está bastante bien. Me lo llevo. Además, es el segundo Coyoynet. Estoy a uno de Spoon y a uno de Coyoynet. Telepills. Walking on Sunshine. Full Health. Otro Joker. Ah, claro. Me lo ha multiplicado por la... Por la... Por el trinket. Eh, not bad, eh. Oye, pues not bad, la verdad. Bastante worth it el trinket. ¿Cuánto daño le hará la moneda, tío? Eh, roca marcada. La he visto, eh. La he visto, la he visto, la he visto. Es que estas son difíciles de ver. Pero la he visto, chavales. La he visto. Judgment. Vegard rojo. Negro. Mira, roca marcada aquí. A ver, son difíciles de ver, entre comillas. Básicamente porque son de otro color. Está guay. Voy a llevar joker. The stars. Voy a llevar joker. La pata esta No es mala, eh La pata esa Te da el pajarito de Eve Cuando matas a un enemigo Bueno, probabilidad, ¿no? Mira, la roca marcada aquí Como la cojo, tío Ahí va Como se infla, ¿no? Qué miedo Me encanta la bola de cristal Es que a mí lo de tener información Te lo juro Sobre todo mapa Me repito muchísimo con esto, ¿eh? Siempre lo repito Digo, me encanta la información del juego Tener información para mí es crucial En este videojuego, tío Hostia Forget me now Forget me now Checos Checos Forget me now Pero claro, si lo cojo Pierdo la bola de cristal Forget me now Está muy bien, ¿eh? Recuerda que te permite Reiniciar el piso Pero claro, si reinicio el piso Pierdo la bola de cristal La verdad que me apetece Literalmente cero Perder mi bolita de cristal Que me gusta ¡Eh! Ahí está ¿Qué son estos bichos? ¿Qué hace? ¿Qué tiran? Vol of time A ver, tengo mucha pasta ¿Qué me das? ¿Qué me ofreces? Pandora's box Llevar dos cartas Píldoras y runas Esto no es malo La verdad Deep pockets No está nada mal Me lo va a llevar Estamos En C1, ¿no? No Estamos en D1 Vale, pues voy a comprarlo Porque son cuatro corosones de alma Worth it Y una bomba Y vamos a reventar a este Y si me da uno más No Digo, si me da una moneda más Me compro el corazón de alma que está ahí Me voy ya Me quedan un par de habitaciones Me da igual Hostia Let's go Buena, Harry Has ido directo a la lágrima Tú solito Vale, puede estar aquí la habitación super secreta Pero bueno No está nada mal el corazón No está nada mal el corazón Esto me permite hacer un pacto Esto me permite hacer un pacto Ah, que esto ya lo vimos Bueno, espérate Al piso de abajo Vámonos Joker Yo al necronomicón ¿En serio? Dios, que objeto tan malo ¿Cómo es posible Que por seis activas Haces 40 de daño? Debería ser por lo menos 200 Yo creo, eh Oye, que es la niebla esta Que está rodeando el piso Cosa de Fiendfolio Depth Copies Se llama el piso La habitación Yo creo que el necronomicón Primero O debería tener menos carga O debería hacer más daño Porque por seis cargas Hacer solo 40 de daño Me parece vergonzoso, eh Feromonas es una mierda Hágalaz Petro Mira, pues me la llevo Tesoro por arriba, vale Bueno, espérate Un momento Aquí puede haber algo, eh Algo interesante Dos corazones de piedra Dos cofres de piedra Un arco ¿Qué es eso? Arco de cupido Después de usarlo Los enemigos se agrupan en parejas Ah Vale, si un enemigo Sufre daño Su pareja también lo recibirá Cupid's bow A ver, vamos a probarlo A ver Ah, sí Se conectan como con un rayo, ¿no? Es una mierda como un piano Pero bueno Originales O sea, como me duele la cabeza Algo me dice que ya no puedo conseguir Todas las Las piezas de la foto Para el boss secreto Spider baby Vale No es gran cosa, pero ¿Esto está marcado? Aquí pone un 4, eh A ver No, pone un 4 Ah, no, aquí pone otro 4 ¿Qué son esos enemigos? Iban a hacer algo Iban a estallar, eh ¿Qué es esta tienda, tío? Carta del tesoro A ver, la carta del tesoro Pumba Vale Otra blank run Maravilloso Vale Vámonos Por aquí Creo que ya Ya gané la run, eh Con toda la vida que tengo Con toda la vida que tengo Cuchillo de mamá 10 de daño Vale Vale Uh, esto me da daño, eh 0,16 Sigo sin saber muy bien qué es Es como un Es una costilla O sea, sigo sin saber muy bien qué es ese trozo de carne Me lleva la polaroid Que me gusta a mí mucho Es negronómico, es verdad A ver qué hay aquí Oh, mira La angry turnip Esto te da daño Este es del nuevo mod Del mod que me instalé Pero no lo voy a coger Me da muchísima pereza Ah, no, espérate un momento Sí, lo cojo Cuánto Cuánto daño me da 0,69 Porque tampoco Vale Uf, que poco queda Para llenarla, eh Qué poquito queda Para llenar eso 0,69 Nada más de daño Yo creo que Tiene que tener algún tipo De modificador extra, eh Quizá me dé más vida Cuánto más daño Cuánto más vida tengo Porque me ha dado Muy poquita, tío No me encaja, eh Espérate un momento También Puedo ver para siempre Vale, no está mal Te da un HP up Después de coger un corazón eterno Pero bueno, ya tengo uno Así que Let's go ¿Y se consume o algo? Nope No está mal O sea, te transforma el corazón eterno En corazón eterno Entero Instantáneamente No es malo, eh No me parece malo para nada Y esta habitación Hostia, esta habitación Está hecha con mala fe, eh Vale, ya está Por favor, no quiero volver a pasar por esa habitación Estos ojos no sé qué hacen Estoy pensando todavía En la En la suerte que he tenido Mira, health up Empezando con la bola de cristal Y cricket, tío O sea, increíble, eh Vaya comienzo, tío ¿Qué es esto? ¿Cómo se mata esto? Ah, que no se puede matar Hay que pulsar los botones, ¿no? Pero escúchame Hostia, que asquerosidad esa ala, ¿no? Uf, que asquerosidad esa ala Dios bendito ¿Qué es esto en Boltenpenny? Probabilidad de derretir Tu trinquete actual Cuando coges una moneda What? ¿Y para qué quiero hacer yo eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué voz será este? Que no me di cuenta ¿Qué es eso que me está siguiendo? Eh, bacon gris Otro de los objetos del mod de la comida Un contenedor vacío Y menos un corazón rojo Y eso pa... Ah, vale Tengo un contenedor vacío A cambio de quitarte una vida O sea, no te quita el corazón Sino que te hace daño Simplemente Vale, vale, vale Ha habido un corazón por aquí, ¿no? Que me ha salido en el mapa, coño ¿Dónde está? ¿Nuestro corazón? Ahí Claro, es un grill de bacon Está rico Pero te quita años de vida Por toda la grasa, ¿no? Por el buen colesterol Todo sanito Qué rico El colesterol Lo que no sé ¿Qué eran las tiras esas Que estaban cayendo del cielo, eh? Goteaban sangre Qué asco Pretty fly me gusta bastante Y me la vuelve a dar Qué maravilla Me hace pequeño Me hace pequeño Amigos, hasta el final Me hace pequeño Qué chiquitito soy Estoy chiquito Hostia, qué chiquito voy, ¿no? Soy muy chiquito Hostia, qué lejos está el boss ¿Hola? Vamos para allá Están todos malditos, coño No tengo mucha maldición Tengo ocho Tampoco tengo tanta Está saliendo casi que uno de cada Uno de la habitación entera Botones que nunca valen para nada ¿Lo veis? Nunca valen para nada los botones, tío Es increíble, tío Los botones nunca valen para nada Es una pasada Ahí, por favor, gerir Chico Uff Batteries Esos diamonds otra vez Casualidades de la vida Ay Espera, esto es útero 2 ya, ¿no? Sí Vale, ahora catedral Catedral me encanta Creo que catedral es mi zona favorita Chicos, ¿cuál es vuestra zona favorita del juego? La mía, sin duda alguna, es catedral O sea, el concepto de catedral A mí me flipa, tío El diseño, mejor dicho Hombre, ¿qué pasa, Crack? Esto sería Hash, ¿no? Pero Hash me da una pereza Vámonos Hash me da muchísima pereza Cruces of the Blind Vale, no me interesa Cruces of the Blind No voy a recoger nada Tío Tío, este miniboss se ve muy poco, ¿verdad? To the moon, to the moon Se ven súper poco esos Dios, qué grande el... Qué grande el piso E-o Santuari What? Ah, la Z Mala suerte, coño ¿Cuánto daño harán las lágrimas estas? Las lágrimas, no Las monedas, tío Al recogerlas ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Guarro! Qué bien hechos están estos bichos, ¿verdad? Bueno, todos, en general Los de este mod La gente de Fiendfolio Ha trabajado muy bien, tío ¿Esto qué es? Coño, hay enemigos más raros Espérate, vamos a romper esto Y esto Ahí está Por favor, te quedas quieto, tío Vale, gracias El otro día estaba viendo Alex Alex, el capo Que hizo una tier list de objetos No sé si lo visteis vosotros A ver, no me la vi entero Vi más o menos el resumen, ¿no? Donde puso cada objeto y tal Y puso el cuchillo de mamá Lo puso en tier D Yo no entiendo a los haters del cuchillo de mamá, tío Si es buenísimo Pero si el cuchillo de mamá es prácticamente Free Wind Vale que no tiene sinergias La única sinergia chula O la única sinergia así que conozco Es con Brimstone Porque con Tiny Planet Giran a tu alrededor Y son un poco pochos Pero, ¿por qué? ¿Por qué un tier tan bajo, gente? Voy a verme el directo ese A ver qué dijo él Little friend Little friend, perdón Farting baby Qué mierda, qué mierda Ankh, qué mierda Mr. Book Joder, qué basura todo, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Mira Goopy Mira Goopy The world Vale, es hacia abajo Tengo curiosidad por saberlo ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ah, esto era un boss, ¿no? A ver, vamos a ver Vamos a ver Qué es esta habitación Que alguien me explique Qué ha sido esta habitación X-D Hacia abajo No sé si voy a sobrevivir Cuidado Vale ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? Ah, los botones, Geriard Vale Uff Me parece un poco imbécil, ¿no? ¿Qué es este bicho? Buah, yo todavía estoy un poco Desconcertado con ciertos enemigos Hay ciertas habitaciones Es increíble ¿Qué me ha dado? Buah, que fece Buah, que fece A ver A ver, por favor Te mueres Uff Mierda, vale ¿Qué es esto, tío? Dios, que enemigos tan raros ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que matar a este primero Ahora Uff ¿Está ralentizado? Ah, perma Es que el cuchillo de mamá De verdad, el cuchillo de mamá es free win, chicos No entiendo A void Ni de coña me voy a void Tom por culo de aquí, diablo Buena victoria Bastante fácil, ¿no? Ha estado guapa Ha estado muy guapa Creo que voy a jugar mucho más Eden Es muy divertido, ¿eh? Es que he empezado con el trinket Que te da lágrimas penetrantes Cricket head Y la bola de cristal Que barbaridad de comienzo, ¿eh? Una pasada En fin, espero que os haya gustado Y nos vemos mañana En los siguientes vídeos Y en el directo de Por la Noche Chaito ¡Gracias!